¡Chemayá! 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 Armando Morales Estás a punto de presenciar el espectáculo del Rey del Sabor Somos el sonido que se atrevió a hacer algo diferente A salir de lo que siempre te proyectaba ¡Chemayá! Porque ahora la banda es puro, pero, 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 puro ¡Puro Yevayá! ¡Chemayá! Solo déjate llevar por tus emociones La emoción de gritar ¡Chemayá! 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 Porque ahora la banda es puro, pero, 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 puro ¡Puro Yevayá! El audio, la iluminación y el video están listos para que tú lo disfrutes al máximo ¡Chemayá! 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 ¡Chemayá Yemaya, deja sentir la música a su máxima expresión, iniciamos, esto es Toluca, esto es el rey del sabor, Yemaya, Yemaya, iniciamos Buenas y caballeros, estamos totalmente listos ya, esta noche es Toluca, la bella, esta noche la presencia y la participación, del fanático Polibar, la participación de, Sonido Superdéctrico, esta noche es la presencia, de mi compadre, Sonido Supercharty, damas y caballeros, bienvenidos, buenas noches, aquí iniciamos, esta noche esperando que tú te la pases a lo mejor, esta noche es la presencia y la participación del capitán, la presencia y la participación de esta noche, de San Pedro Cardizamá, mis grandes amigos, mis grandes carnales, el sensacional Kengo, y estamos llamando a ustedes, la participación de la pacto mía, damas y caballeros, bienvenidos, buenas noches, aquí iniciamos, y en todo mundo se divierta, es la presencia y la participación del rey del sabor, esta noche es Toluca, la bella, de San Pedro Cardizamá, damas y caballeros, bienvenidos, buenas noches, aquí estamos iniciando, y que todo mundo se divierta. Señoras y señores, esta noche, estamos viendo que hay bastante banda yemayera, bueno, más y nada menos, tenemos que toda la banda hoy, nos ayuda, por supuesto, nada más y nada menos, en esta gran ocasión, nada más y nada menos, a iniciar el grito de guerra, el grito de guerra, de Sonido Yemayá, porque ahora la banda es, puro, pero, 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 puro, puro, puro Yemayá. A ver a dónde está la banda yemayera, a grito de guerra que se escuche, chicos, aquí en Toluquín de la Vida, a Lucido Armando Morales, y todo el movimiento llamado, que va ya, 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 que va ya. A ver, yo quiero escuchar a la banda yemayera, la banda yemayera, grito, una, dos, tres. Arriba, 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 arriba. Y ese bebé, chingón, y todo Toluquín de la Vida, Alicino del Río del Sabor, Alicino de los hermanos Morales, y todo el movimiento llamado, que va ya, 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 que va ya. Arriba. Estamos viendo a toda la banda yemayera, sí señor, siempre iniciamos de esta manera, pero el día de hoy, de verdad, que estamos contentos de estar, nada más y nada más de presentes, con todos los señores de ustedes, la gente que el día de hoy nos está acompañando, en esta gran ocasión. Vamos y caballeros, vamos a iniciar de esta manera, y queremos saludar muy en esencial, a todas las cámaras que hoy nos están acompañando, a mi compadre Neto TV, por supuesto nada más y nada más en esta noche, a San Juan TV también está presente, en esa gran ocasión, esa noche esencial para mi gran carnal, Monchi TV. Señoras y señores, de esta manera iniciamos, de esta manera iniciamos, con Luquito la Bella. Y ahora sí señoras y señores, que ninguna chica se me cae sin bailar, vamos a ponerle sabores a la noche, y vamos a bailar al estilo de Mando Morales, y todo el movimiento llamado, que vaya, que vaya, que vaya, ¡Vale! ¡Sabor! ¡Venga el ritmo, venga el ritmo! ¡Lizón! ¡Venga el ritmo, venga el ritmo! ¡Venga el ritmo, venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡El famoso puñetito! ¡El famoso son como siempre! ¡Puro yermaya de corazón! ¡Ajá! Esta noche nos acompaña, Amemos México, ya nos acompañan ahora Un saludo bien perrón Un saludo bien perrón ¡Bisá! ¡Póngale sabor, póngale sabor! Llegó la fuerza seca, villos forever El famoso winner como siempre Puro yemaya de corazón ¡Dale! ¡Sabor! ¡Bisá! Llegó la cotizada Magui Hermannino Lumi Lumi La copia mamalona Esa noche Magui los hice yo Dice ¡Venga ritmo! Alecina Germando Morales Y todo el movimiento llamado ¡Lleva ya! 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 ¡ Ya llegó la dinastía Arroyos, uníale el gato, que escaya el famoso lagarto, siempre para siempre con su seño bien perrón. Lleva ya, ya llegó la famosa China, y si no hay presente, con sabido lleva ya, la famosa China, ¡ay China! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Armandito! ¡Visela, onda, luna! ¡Guaracuárez, Villaluz! ¡Lupita! ¡Dala, Coco Mariano, como siempre! ¡Vueva ya de corazón! Las chicas mañosas, la banda de Islamhuaca.